Estoy, no te digo que estoy muy bien que digamos, pero yo necesito que me ayude la municipalidad urgente y no que esperen la otra semana que viene para poder yo vivir en mi casa con los chicos porque se le hace difícil también a la abuela, al papá, se le hace difícil traerlos hasta la escuela. Antonio se tiene que hacer estudios, yo no me puedo atrasar con las cosas del nene porque tiene que viajar ahora en agosto en Algarrahan, él tiene que operarse, primero iban a operarlo del atrachio, no lo pudieron operar porque tiene todavía la vía respiratoria con los problemas graves que él tuvo. ¿Qué es lo que tiene Antonio? ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene Antonio? Nueve años cumple ahora el viernes, que es el cumpleaños de él. Y bueno, se complica en el tema de que no tiene muchos problemas, los chicos tienen que ir a la escuela y yo necesito urgente que estos se movilicen ahora a quererme ayudar. ¿Tienes que viajar obligatoriamente a Buenos Aires? Sí, me quieren dar una mano, pero si ellos no se movilizan a venir rápido, la gente tampoco me puede dar una mano a mí. Hoy en día está inevitable. Claro, está inevitable, yo estoy parando en la casa de mi hija para poder que esto se solucione, pero veo que no hay ninguna solución del municipio. Creo yo que si ellos le están ayudando a mucha gente y dicen que son muy buenas personas, creo yo que van a saber responder al derecho de los chicos y aparte en el modo que se hizo el trayecto de la casa, que se quemó y no me quedó nada. O sea, necesito con urgencia muebles, necesito que me den una mano para limpiar las paredes, una lavadora para que puedan lavar las paredes, o que venga alguien y me dé una mano. Por favor, les pido que me ayuden, porque lo necesito urgente para poder instalarme acá. No estamos para estar esperando hasta la semana que viene, yo necesito ahora una solución urgente. ¿Vecinos se han acercado a dar una mano? ¿Eh? ¿Vecinos se han acercado a dar una mano? ¿Han recibido ayuda? Sí, me han dado una mano a las vecinas, los chicos de los vecinos, me ayudan a sacar la mugre. Cuando esto lo tendría que haber hecho la cuadrilla del municipio, no se movieron. Entonces, nosotros demasiado, yo pedimos hasta un contenedor que me pasaron para poder sacar la mugre. Esto es una vergüenza, o se movilizan o vamos a tener que luchar para poder que me realicen, hacer las cosas inmediatamente por los chicos, más que nada. No se puede vivir así. Necesitamos urgente que me den una mano. Quienes puedan colaborar con alguna de las cosas que necesitas, ¿a dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al teléfono 155-05-58-27. Acá es Peña 730 y si no, en Brisma 1483. Necesito urgente que me vengan a dar una mano porque no se puede estar así.